Antes de la mochila, hacer nuestro plan de actuación familiar, o plan de emergencia familiar, donde querían saber cómo se exporta la luz, cómo se exporta el servicio, el agua, el gas. ¿Quién va a buscar a quién en el tema de la evacuación? O después de que pase el evento adverso, en este caso el sismo, tener ese plan de búsqueda de los niños, por ejemplo, porque básicamente el sismo no nos da nada y en la esquina nos matamos, porque otro padre también va a buscar a su hijo rápido y creyendo que en la escuela no va a estar seguro y se puede asegurar que en la escuela va a estar más seguro porque permanentemente se está trabajando con este tema de la mitigación sísmica, digamos. Entonces, para ir redondeando, uno de la mochila, que tendría que tener la mochila, fundamentalmente, una copia de los documentos, por ejemplo, fundamental, si tuviéramos los documentos, todos los documentos juntos, estaría buenísimo, pero los documentos, este plan de evacuación también, con números, los números importantes, con respecto, por lo menos, según la cantidad de familiares que sean, en la mochila no va a entrar los dos litros de agua a diario que medianamente se necesita para la supervivencia, ¿verdad? Pero por lo menos, saber tener un bidón de agua de cinco litros y renovado permanentemente es fuera de la mochila, para la familia, digo, ¿está bien? Pilas, radio a pila, porque siempre la emergencia se va a transmitir por AM, en el peor de los casos, usted está ahí hablando del peor escenario, ¿eh? Sí, 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 sí. Siempre se va a transmitir todo por AM, entonces la pila, la radio, la interna, el encendedor, fundamental, tener una muda de recambio, algunas cremitas, un poco de jabandina también va a ser importante después, porque lo primero que se va a cortar va a ser la luz, la luz, por lo tanto, no va a haber agua, y el método más simple y más común de potabilizar el agua sería que una gotita de lavandina, así que fíjate que ya está hablando a un botiquín fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Un botiquín con cinco elementos básicos, que serían los guantes, el terinox, el gas, la cinta y venda. Con esos cinco elementos de los botiquín ya estaríamos. Y después los medicamentos también. Una copia de medicamentos o un backup de medicamentos también, porque muchas veces, como se trastorna toda la comunidad, y posiblemente el abastecimiento esté cerrado, no haya luz, etc., y no vamos a quedar sin estos elementos fundamentales. Así que, entonces, repasando, agua, fuego, una frazada, una ropa de abrigo, los documentos, pero fundamentalmente todo eso tiene que estar escrito en el plan de emergencia familiar. Sí. Cacho, viste que cuando se habla de la mochila, se habla justamente después de que pasan las cosas, ¿no? Pasó esto de lo de San Juan, un susto bárbaro. Ayer charlábamos con gente de San Juan, pero acá en Mendoza estamos igual que San Juan, ¿no? Y esto, lo de la mochila es todo el año, no es solamente después de lo que pasó en San Juan, hoy armamos la mochila. Esto debe quedar para siempre, ¿no? Por eso te digo, Silvio, que igual que pasan afuera, son 5 los 3 días que va la presencia civil, y después se olvidan. El tema es que tenemos que estar cuando preparados, permanentemente, y fundamentalmente antes, antes. Lo tenemos que esperar que suceda, porque siempre la emergencia se va detrás de la emergencia. ¿Está bien? Sí. Nunca nos habíamos preparado para una pandemia de gran, de esta escala, y mundial, nadie. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vino, 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 vino este virus, y estamos todos experimentando ahora. Sí. Entonces, nosotros que sabemos que vivimos en una zona císmica, porque estamos muy cerca de un borde convergente, de otras catéctónicas, estamos a 460 kilómetros aproximadamente, de las fosas peruanas, permanentemente, ayer lo citaba el agente del INPEC, perdón, del IMPRE, el tema de la subducción, y cuando esa energía se libera, puede ser catastrófico. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que estar preparados? Antes, antes. Santa Palina, por favor, cuidémonos antes. Al igual que el uso de tapabocas, el distanciamiento social, porque seguimos teniendo el COVID todavía con nosotros, imagínate, COVID más sismo. Hola, querido coctel, ¿no? Y creemos que, viste, que no va a pasar, entonces, la gente pone el San Juan, dice, che, nosotros estamos sufriendo este COVID, que queda en las cámaras, y viene este evento adverso, en este caso natural. Imagínate. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Tenemos nosotros, antes de la fe, tenemos una gama de pedidos, sin tampoco meterle miedo a la población, porque, por ejemplo, yo dice, no, pero no hable de esas cosas porque la gente le da miedo. No le tiene que dar miedo, si tenemos que convivir. ¿Entendés? Sería una visión multidimensional de los riesgos. Eso sería gestionar el riesgo. ¿Qué sería gestionar el riesgo? Trabajar antes, en el antes, para tratar de atenuar el riesgo. ¿Cómo? Cuidando nota, tapabocas, distanciamiento, reunión en el exterior, haciendo el casa periódico en la casa, bajando el objeto colgante pesado, y teniendo la mochila los 365 días al año, preparada. Cancho, viste que parece una cosa del destino, o no sé, o de Mandinga, no sé, pero pareciera que los temblanos o los terremotos son de noche, viste lo que pasó en San Juan de noche, ¿no? Y te agarra muy mal parado, porque ayer charlando con gente de San Juan, algunos acostados, otros ahí viendo tele, qué sé yo, te agarra en una situación muy incómoda, ¿no? Y te cuesta reaccionar. Viste, no sé si viste el noticiero de San Juan, que una de las chicas se para y sale corriendo. Claro. Y digo, ¿y lo que hizo la chica no hay que hacerlo, o sí? No, 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 no. Lo que hay que hacer, en el durante, cuando estás subiendo el momento cícnico, lo que hay que hacer es autoprotecterse de bajo al costado de un objeto contundente. Es la mesa donde hay una buena viga, una buena columna. Ese sería uno de los lugares más seguros que podríamos tener dentro de la casa. Saber cuáles son los lugares seguros dentro de mi casa, saber cuáles son los lugares seguros fuera de mi casa. Por lo tanto, eso todo va a necesitar la emergencia, porque hay que charlar, hay que hablar con la familia de estos temas. Es porque no estamos diciendo que hay un tsunami. Que no sé, no sé si acá nos va a llegar un tsunami alguna vez, no creo, pero no se sabe, ¿sabes bien? La naturaleza, el tema justamente, el tema de los tiempos geológicos no son como los geológicos. Porque posiblemente, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, capaz que nosotros no lo vemos, pero que haya un gran sismo, por ejemplo, por el tema de ese reacomodamiento de las placas tectónicas. ¿Está bien? Sí. Y no hay más, lo voy a repetir, no hay más que haya miedo a la comunidad, posiblemente mucha gente nos está escuchando, porque en Miami sigue habiendo tornado y la gente sigue viviendo. Sí, sí. Un compañero mío decía, el tema de la conciencia síndica, que tenemos que reforzar esa conciencia para que el día que nos pase, de noche, de día, cualquier hora, nosotros estemos preparados. Recién decías en el inicio de la entrevista, ¿hay que cortar la luz, decías? Saber, saber cómo se corta la luz, el agua y el gas. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Viste que las perspectivas rígidas, cuando hay movimientos únicos, se van a agritar, romper. Dentro de las paredes hay caña de gas, de agua, de luz. Sí. Posiblemente ese caño de agua, de gas, de luz, empiece a perder, y una pérdida de gas, una chispa, automáticamente, si no se cierran todas las llaves, por seguridad, las llaves de matriz, digamos, ¿no? Sí. Automáticamente. Sí. Puede ser que en nuestro domicilio quede prender un poco de gas, y una chispita, yo prendo un poco y volamos todo. ¿Qué? Entonces, automáticamente, lo que hay que hacer es cortar el agua, el gas y la luz. Qué importante eso que estás diciendo. Lo primero es resguardarme, tener armado ese plan de contingencia con la familia. ¿Quién va a buscar al nene? ¿Quién va a buscar a la nena? ¿Dónde me pongo? En la mochila. Y también esto que estás remarcando, ¿no? De cortar la luz, el gas y el agua, por si se rompe algún caño, algún desmoronamiento, ¿no? Y, digo, por lo que podría llegar a pasar, ¿no? Fijate, fíjate otra cosa. Si la gente, la gente mayor, digamos, nuestros profesores, montan ese, eh, Bayofet. Sí. Me animaría a decir que, fue que dicen, no, esta ciudad tan hermosa, con las plazas, cada cinco, seis, cada una plaza, ¿sabés por qué? Sí, lo sé. Con la prevención de que haya un lugar de evacuación comunal, digamos. Imagínate, la familia, que es la célula principal de la sociedad, está preparada. Con una comunidad organizada y instituciones decisoras organizadas, va a ser mucho mejor el daño que vamos a sufrir. Y, lamentablemente, no vamos a lamentar la vida, la pérdida de vidas humanas. ¿Está preparado San Rafael para un terremoto? Digo, desde el punto de vista del auxilio, el hospital, la Cruz Roja, defensa civil, digo, para rescatar, para, porque ojalá que nunca lleguen, ojalá que nunca pase. ¿Pero estamos preparados para eso? Eh, mirá, yo diría que yo pondría de uno al diez, yo pondría seis. Epa. Epa, epa. Porque el mayor problema no va a pasar, la gente dice que no va a pasar, y tal vez que va a pasar. Si bien, eh, si bien hay esfuerzos de distintos sectores, pero yo me atrevo a decir eso. ¿Está bien? Sí. Y el que tenga dudas, el que tenga problemas, lo discutimos, no hay ningún problema. Eh, yo tengo fundamento, ¿no? Para decir, para decirme, ponerme en el lugar de decir que ahí estamos en seis. Ah. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Y no es que nos quedamos en seis, seguimos siempre permanente, paso a paso. Y nosotros, desde la Brigada USA también, somos un grupo de voluntarios únicamente, sin apoyo de ningún tipo. Pero, en algún momento, eh, como había tenido un equipamiento de la municipalidad, pero, pues, seguimos trabajando a pulmón, ¿ve? Con nuestro dinero, de hecho, estábamos, eh, se llama stand-by la situación, donde el comandante de la Brigada de USA de San Juan, yo me pongo en comunicación con él, él agarra y me dice, bueno, quédate con tu gente, ¿cuánto van a ser? Y bueno, mira, nosotros dicen, somos ocho, vamos a ir en dos autos con el equipo de protección presionaria y algunos elementos de seguridad para ayudar. Y, bueno, quédate en stand-by, yo cualquier cosa te activo. Y resulta que a las tres de la mañana, después de hacer una evaluación primaria, una SR1, que se llama, en los estándares internacionales, me dice, a las tres de la mañana, me dice, mira, Tacho, directamente desactivar la Brigada porque no ha habido férdida de vida humana, así que no hay que hacer ningún tipo de rescate, así que, entonces, simplemente, yo hice el llamado a mis compañeros, y nada, hicimos la cosa, y cada vez que nosotros tenemos la mochila preparada. Pero además de este grupo, esta Brigada, que vos hace rato que se ha conformado, que no tienen ayuda de nadie, ¿hay un grupo de rescatistas en San Rafael? Además de ustedes, ¿un grupo grande de rescatistas por si pasa, no sé, la peor de las tragedias? Mira, se puede armar, se va a armar, de hecho se va a armar. Los bomberos, bomberos voluntarios, bomberos... Bueno, se va a armar, usted me está diciendo que no hay entonces, Cacho, no hay. Además de usted, no hay, no hay un organismo estandar que diga... No, 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 no hay, se puede armar, bomberos, 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 digamos, voluntarios, están muy altamente capacitarios por el licitamiento de primer nivel, lo que pasa es que va a faltar gente, van a faltar brazos. Pero ¿sabes cuál es el tema que es, Silvio? Pero si nosotros antes nos preparamos y si la inversión en seguridad se hace antes, en el durante la vamos a pasar muy bien.